Los fans están a la espera del documental de Netflix de Harry y Meghan, y ya se especula mucho sobre el contenido y las posibles consecuencias para la familia real británica. La experta en temas de realeza Prue Max Swin sospecha que Harry ha llegado a arrepentirse del documental, en parte por la muerte de la reina. El público se ha alejado realmente con la muerte de su majestad. Había mucho amor y simpatía por esta mujer y creo que él, el príncipe Harry, vio lo que hizo y creo que probablemente se arrepiente, explicó a Sky News Australia. Max Swin explicó, sin embargo, que no hay vuelta atrás para Harry y Meghan debido a su contrato con el proveedor de streaming. El barco ha zarpado para él porque Netflix quiere sacar provecho de lo que ha pasado este año, y creo que va a estar completamente solo después de esto, se lo ha buscado él mismo y va a tener que aguantarse, dice Max Swin. Recientemente, parecía que Meghan quiso distanciarse de su propio documental, lo que probablemente no sea un buen augurio para el palacio. Según Variety es posible que su historia no se cuente en el documental, ya que ella y su marido la habrían contado ellos mismos. Parece que será terrible para la familia real, quisieran poder decir que es solo la visión del director y que no tiene nada que ver con ellos, dijo Richard Eden, editor del Daily Mail Diary, a Palace Confidential. ¡Gracias!